Hola chicos, soy Moonroder. Desde aquí, desde el sector del Bellotto, donde está, en este sector, el polo industrial, aquí en la ciudad de Bellotto, vamos a contarles que en este sector existían unas instalaciones donde efectuaban grandes paneles que producía esta industria que se llamaba KPD y que en Chile, específicamente en la quinta región, construyó muchos conjuntos habitacionales que están, hasta el día de hoy, funcionando. Y acompáñenme para que vean dónde están ubicados y cómo están al día de hoy. Saludos chicos, soy Moonroder, espero que les guste este video. Así que, ¡vamos para allá! Bueno chicos, nos encontramos en el sector del Bellotto, donde existía la fábrica KPD. Bueno, como referencia, KPD, chicos, viene de la sigla rusa Edificaciones de Grandes Paneles, que es un sistema constructivo de, básicamente, una construcción en serie. Este fue aportado por el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luego de un terremoto de 7,7 grados acá en la zona central. En el cual, básicamente, trabajadores chilenos y rusos levantaron decenas de edificios de bastante buena calidad, que aún perduran, de hecho, y con pocas huellas de deterioro, como vamos a ver en este video, donde vamos a visitar estos diferentes conjuntos habitacionales. Mira, la KPD, básicamente, se convirtió en la mayor industria de prefabricación pesada de viviendas, pues, produjo grandes paneles de hormigón en donde se integraban, cierto, todas las instalaciones, tanto de agua, alcantarillado y luz, perdón, además de todos los anclajes para ensamblar en terreno. Estos paneles, chicos, eran construidos en serie y contaban con instalaciones de tipo industrial. Por el tipo de paneles fabricados, requerían, como pueden ver acá abajo, requerían galpones de grandes dimensiones, como aquellos que tenemos acá al frente, en este sector, que estamos en el sector de Belloto, donde es el polo industrial de acá, de este sector. Este comenzaba, por ejemplo, en un patio techado de grandes dimensiones, donde existían grandes moldes, donde integraban todo lo necesario para el final de la línea producir los diferentes paneles para ser transportados a terreno. Cabe destacar que el bloque de tendencia comunista, por esos años, existían bloques similares en los países comunistas donde habitaban millones de personas en ese tiempo ya. pero una cosa que es bueno tener en cuenta que en Chile las construcciones de este tipo en Chile están en muy buenas condiciones de habitabilidad, chicos. Acá podemos ver parte de los edificios que fueron fabricados por la industria o la fábrica llamada KPD. Estas están ubicadas en el sector de Villa Alemana. Específicamente fueron construidas por decenas de trabajadores chilenos asesorados por técnicos rusos que levantaron específicamente este conjunto habitacional acá en el sector de Villa Alemana en la quinta región de Chile en el sector de Huangualí. Estos conjuntos habitacionales más o menos contan entre 64 y 74 metros cuadrados. Estos están esparcidos por la quinta región y Santiago específicamente en los sectores o los ciudades de Quilpue, Villa Alemana, Viña del Mar y por supuesto chicos Santiago. Este es el grupo habitacional Lord Cochran ubicado en la ciudad o en el límite básicamente entre Quilpue y Belloto la ciudad de Belloto o localidad de Belloto. Miren básicamente tras el terremoto de Chile en 1971 el gobierno de ese entonces gestionó una solicitud al gobierno soviético para que le donara una fábrica que realizaban estos conjuntos habitacionales en Europa del Este más conocido con el digamos el bloque de hierro ya que por eso conformaba la Unión Soviética por un sector y el otro el sistema capitalista digamos Norteamérica o Estados Unidos con toda la Europa Occidental. Esta fábrica fue una señal básicamente tangible del apoyo comunista hacia el gobierno y y al país de cierto Chile. Bueno, por otro lado también por otro lado tras el estudio se realizó un estudio para poder llevar a cabo estos estos edificios acá. Este estudio básicamente del sistema constructivo y su posterior adaptación a las condiciones de nuestro medio o nuestro país que son básicamente las condiciones climatológicas y sísmicas cierto que se producen en nuestro país como es sabido cada 10 15 años tenemos un terremoto ya sea en el sur en el norte o en la zona centro así que básicamente esos estos estudios cierto culminados estos estudios comienzan su fabricación de los paneles ubicados aquí en la ciudad de Bellotto a principio de 1973 inician inician cierto la producción de estos paneles prefabricados como pueden ver aquí al frente que eran eran básicamente muy rápidos de instalar ya y como les contaba en la fábrica ubicada aquí en el Bellotto en la quinta región estuvo ubicada esta fábrica que llegó a producir bastante cantidad de paneles para la producción de este tipo de conjuntos habitacionales aquí aquí como les contaba esto es el el frontis o la entrada principal de este conjunto que queda aquí en la calle o más conocido como camino urbano o troncal sur de la que conecta la ciudad de Viña del Mar Quilpue hasta Villa Alemana y luego posteriormente continuando hacia Limache así que este es el acceso principal está muy bonito está bien mantenido el conjunto cercado como se puede ver probablemente originalmente no era cercado pero así es como está al día de hoy así lo pueden ver se nota que sus vecinos mantienen en muy buenas condiciones su conjunto su conjunto habitacional digamos acá tenemos una vista interior de los edificios que existen en Villa Alemana específicamente en Belloto Sur básicamente no tiene no tiene nombre la población se conoce como el décimo o básicamente los los edificios de la KPD de Belloto Sur estos están en muy buenas condiciones datan como todos saben del año 1973 ya y están en bastante buen estado como pueden ver esta es una vista posterior de un conjunto de habitaciones de departamentos así que pueden ver como la gente mantiene sus casas le han hecho bastantes modificaciones a la parte posterior del edificio su condición original era que no llevaba puerta de acceso lo cual al tiempo de hoy están prácticamente todos con con puerta de acceso como pueden ver así son estéticamente son bastante lindos a mi parecer bueno les recuerdo como saben que estos datan de 1973 de una empresa soviética que prestó apoyo tecnológico para solucionar el déficit habitacional que bordeaba los 600.000 unidades en el tiempo de 1970 así está como lucen hoy chicos